¿Qué onda gente? Vamos a ir en... En Super Mario Odyssey. Parece que por aquí se entra al jardín secreto. ¡Vamos! Tengo... Yo creo que tengo las lunas para irme. Pero bueno, vamos a ir al jardín secreto, vamos a sacar más lunas. Hay un montón de lunas ocultas. Checkpoint, entrada al jardín secreto. Para arriba no hay nada. Tiene muchos secretos este juego. Tiene muy muchos secretos. Entra al jardín secreto. Y vamos a entrar al jardín secreto. Es muy divertido este juego. Muy, muy bueno. No sé, díganme ustedes cuál les gustó más. A mí me gustó más el... Jardín secreto de flores. El... El Galaxy. Oh no, esto es error. Pero es un muy buen juego este. Tenga. Y es un jefe. Esto es un jefe. Marca Acme. Flores, flores, flores. Aspirar todas las flores. Aspirar todas las flores. Ay, ay. Uy, uy, uy. Deja de molestar. Bípedo. Me dijo bípedo. Bípedo que camine en dos patas. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Mantén presión para estirar el... A ver. Ahí rompemos uno. No, no, no. Ay, ay, ay. Hay que pegarle esto. A ver, sacamos otro. Ahí sacamos otro. ¿Y ahora? Muy bien. Es bastante sencillo el jefe. Por el momento, ¿no? Cada vez que digo eso se complica el jefe. Ahora vamos a saltar. Ole. Ahora saltamos estas ondas. Nos estiramos y soltamos. Es divertido. Está bueno. Ahí va de vuelta esto. Le tenemos que pegar, romper todas las... Pegarle a todas las estructuras estas de... De ladrillo. Y tiene como unas florcitas adentro. Están protegidas. Y después le pegamos al centro. Así se hace. El jefe es bastante sencillo. Y ahora tira unas ondas. Y cuando sol... Mantenemos apretado el A o el B. Y va estirando las piernas. Y cuando llega al límite, después soltas el botón. Y la salta. Ahí rompimos una. Vamos a ver por el siguiente. Ahí rompimos la otra. Y él te va a disparar. ¿Ven? Que tira un rayo. Ole. Lo malo es que no ves. Ahí está. Ahí me pegó. Pero tengo varias vidas. Varios puntos de vida. Ahí lo elimino. Bien. Vamos bien. ¿Tres lunas? Una multiluna. Para completarlo al 100%. No sé si lo voy a completar al 100% esto, eh. Díganme abajo en los comentarios si quieren que lo complete al 100%. Porque es muy complejo. Tiene muchísimas lunas. Obtuviste una multiluna, defensor del jardín secreto. Bueno, ahora tenemos acceso. Creo que nos faltaba una o dos lunas. O tres. Poquitas. Pero agarramos varias lunas. Bueno, ahora le ayudamos a la nave. Está muy buena esta parte. Muy, muy buena. Me encanta. La odisea le ha salido tres lunas más. Qué rico huelen las flores. Y aparecen diferentes cosas. Este no estaba. Este todo antes. ¿O sí? No encuentro más energía y lunas. Puedes ayudarte al cambio de una donación de 50 monedas al archivo. ¿Quieres hacer una donación altruista al archivo de comprar una pista? A ver, sí. Gracias por... Abre el mapa con menos y échale un vistazo. Lo marqué para que te sea más fácil. Ven, miren. Hay más lunas. Allá arriba hay unas monedas. No, no, no. Ya tenemos energía y lunas necesarias. ¿Listo para partir hacia el siguiente reino? Sí, pará. Acá me dice que hay una energía y luna oculta. ¿Qué es? ¿Una ardillita? Acá no hay nada. Tiene la marga con una X. ¿Estará acá abajo o allá arriba? ¿Arriba del árbol ese? Esto para mí es algo. Por eso tienen esos colores. Ahí se rompió. ¡Conejito! ¡Conejito, conejito! Tiene un sombrero el conejito. Ahí se fue el conejito. Me lo perdí. Allá va. Vení acá, conejito. ¿Cómo te entretiene? Energy y luna. El conejito tenía una energy y luna. ¿Cómo te entretiene el juego corriendo un conejito? Obtuviste una energy y luna saltando por el bosque. Hay un montón. A ver. Hay un montón de... A ver, a ver. Total plata tengo. Tengo 500. A ver, ¿qué me dice? A ver. Capaz que me da otra pista. No encuentras más energy y luna. ¿Puedes ayudarte con cambio de él? Quiero una donación si da. A ver. Es medio trampa esto. Pero bueno. Gracias. Abre el mapa con... Y chale un vistazo en el mar. Que para que te sea más fácil. Me encanta. Soy un niño. Soy un niño jugando en el parque. Bueno, esa es la sensación que... Que los desarrolladores creo que quisieron hacer, ¿no? Hacerte Santi. Acá hay que echar una semilla. ¿Y de dónde saco una semilla? Estos robots te dan una semilla, me parece. ¿No te dan una semilla? Abajo te dan una semilla, esos. Lo mire. Yo le pego con el sombrero. Es acá. Pero hay que tirar una semilla. O no, es más adelante. No, no es acá. Pero seguramente tenés que tirar una semilla ahí por algo. Es de aquel lado. Es para allá. Pero ¿cómo llego ahí? Acá hay unas moneditas. Unas tuercas. Tenés que agarrar 100 de esas. Y no sé... Algo pasa. No me acuerdo qué pasa. Pero algo pasa. La única forma de llegar hasta allá... ¿Me puedo teletransportar? Sí. Claro, cuando vos ya habilitas los checkpoints te podés teletransportar. Es muy bueno. Es muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Me encanta. Le juro que me encanta este juego. Y el Toad me dice que la semilla está... La luna está... Para allá. No. Corazón. Bien. Agarramos un corazón. Está para ahí. Pero si me tiro por acá... No me pasará nada. No. Queda temblando, María. Está por ahí Quiero ir despacito Despacito Miren esto, eh Ese se estira, bien, a ver ¿Y esto qué es? Ojo ¿Cree que esto será algún tipo de lanzadera para volar? Ah Bien, bien, bien Vamos a agarrar esto Por el momento Allá hay más Nos dejamos varios secretos En realidad La Energy Luna Está supuestamente Ahí, acá arriba Pero como para volar Ah Mirate, vuelve Yo voy a volver Volvamos lejos ¿Dónde está la Energy Luna? ¿De la marca? ¿Ven ahí? Tengo que subir con esto, me parece Ay, uh A ver Vamos con esto Eso es para volver para allá Ole Claro, te cambia la forma de plataformear Esto es plataformeo, pero de otra forma Con este objeto No, no te caigas Energy Luna Sobre el árbol más alto Obtuviste una Luna Es muy bueno Es muy bueno Pero acá abajo hay algo más, me parece Ahí no Ahí no hay nada Acá abajo Hay un río Hay una piedra Ver esta piedra Me hace ruido Y para allá Pareciera que O hice algo ¿Vieron que hay algo oculto? Puedo saltar más alto Ah, mire Prendí el fuego ahí ¿Qué hará esto? ¿Un atajo? Abrimos una zona secreta Y acá arriba hay algo más, me parece Lo sigamos usando este Lanzar, salta No, es solamente un atajo Allá hay más Hay que llegar hasta allá De transportarse Vámonos La nave de Odisee ha ganado potencia La nave de Odisee ha ganado potencia ¿Y a dónde vamos ahora? Al polo norte Ahora podemos viajar al reino del lago Tal vez ahí logremos atrapar a Bowser Reino del lago Hicimos bastantes reinos Pero creo que nos falta Bastante para terminarlo Para completarlo al 100% Falta Allá vamos Allá vamos Allá vamos Qué bonito que es este juego Es hermoso El Mario Odyssey es muy lindo Tendría que sacar un Wonder 2 Un Bowser's Fury 2 Un Odyssey 2 Tienen mucho material para hacer Nintendo Capaz que con la Switch 2 O la continuación de la Switch No sé si se va a llamar Switch 2 Viene lo que robar Robarse el ramo de gala Con el laborioso Que es armarlo No vamos a dejar que Bowser Haga lo que quiera ¿Por qué no aprovechamos para ver Más sobre las habilidades Durante el viaje? Consejo para viajeros Lanzamiento con Guirgiro Si te encuentras rodeado De malosos Claro Y vuelves a rodear Y le pegas Ya lo sabés Se ponemos más Sobre el reino del lago Tiene fama por la calidad De su alta costura Y Ah Tiene un legendario vestido De ensueño Ideal para bodas Claro Si quiere casar él Con Peach Bien Es bonito Pero recuerdo Haber llegado acá O no Brudals En el lago Son los colegios Malignos Los Brudals También están aquí A ver este Que le pasa Que pasó Es terrible Los secuaces Del esperpento Invadieron nuestra morada Y además De llegar a Sin avisar Se robaron El mejor vestido De ensueño De todo el reino Es una tragedia Bueno Ahí lo voy a recuperar Casi voy a apretar Así Brudal Miro alrededor Y acercarse Me puedo acercar Alejar Es muy bueno Es muy bueno Me encanta Bueno nada En el próximo video Vamos a continuar En esta zona Cuídense Bye Bye